Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Es el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene coco En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Come on like, come on YouTube, conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja, tú mi muñeca voodoo Yo te quiero pa' mí, si me dices que sí Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurroco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy y te acurroco No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Porque yo me acurroco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa'l lado mío Cómo hacer pa'l lado mío No hay nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy y te acurroco No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú No hay nadie, nadie como tú, tú No hay nadie como 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 tú Gracias por ver el video.